Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. En este caso, hablando de economía en Cuba, hablando de los cambios económicos que se están dando en la isla. Tenemos aquí información reciente, salida de un reciente Consejo de Ministros en la isla. Han aparecido importantes informaciones sobre este tema y queremos ponerlas aquí, ponerlas en el programa. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, pues los cambios económicos en Cuba, tenemos que hablar de ello como tema recurrente, un tema importante, porque marca el devenir de la sociedad cubana, marca los cambios también en la sociedad cubana que están ocurriendo y los que van a ocurrir en los próximos años. Las transformaciones económicas hacia un sistema socialista en su economía, pero en el cual hay rasgos o factores de mercado cada vez más abundantes. Eso es, hay que decirlo así. Yo señalaré uno que se subrayaba en este último Consejo de Ministros, en las informaciones a la prensa que se han dado por parte de Marino Murillo, vicepresidente del Consejo de Ministros, quien se presenta en algunos medios de la derecha internacional como el zar de las reformas económicas, así se le llama. Bueno, él habla de la transformación en la empresa del Estado cubana, que finalmente es el eslabón fundamental de la economía en Cuba, la empresa estatal socialista, donde están ocurriendo ya cambios en su estructura de funcionamiento. Y, por ejemplo, hay que decir que esta empresa del Estado va a tener cada vez más autonomía, está teniendo cada vez más autonomía, y en el horizonte a mediano plazo se vislumbra, bueno, un tipo de empresa indudablemente perteneciente a la nación cubana, al Estado cubano, pero con, digamos, que trabaje con elementos de mercado, ¿no? Donde, por ejemplo, y esto lo decía Marino Murillo en esta rueda de prensa, donde, por ejemplo, el 50% de las, hasta el 50% de las utilidades, es decir, de los beneficios empresariales de estas empresas del Estado, pueden ir destinados después de impuestos a cosas como la estimulación salarial a los trabajadores. Es decir, que habrá empresas donde el colectivo de trabajadores reciba un salario superior en función a los resultados de las empresas, etc. Esto es importante y marca un cambio en la empresa estatal cubana. Esto se producía, se ponía en práctica en algunas partes del sistema empresarial cubano, por ejemplo, en algunos sectores del turismo, de la aviación, etc., pero no como algo integral de todo el sistema empresarial cubano. Y, bueno, pues es algo a destacar, ¿no? Se comentaban también muchas otras cosas, como ya la aprobación de las primeras cooperativas no agropecuarias, y, bueno, y otros aspectos que nos va a comentar Lázaro. Yo creo que… Perdón, salva. Sí, no, bueno, sí. Yo creo que ahí hay unos aspectos dentro de los cambios que son importantes de remarcar, sobre todo, que independientemente de que los sectores estratégicos, por supuesto hay que mantenerlos en manos del Estado, porque es una economía socialista, cada vez son más autogestionados. Y eso es un punto importante. Además, eso hará que… Porque hay dificultades en la economía, sobre todo en la economía doméstica, debido a la doble moneda. En la medida en que las empresas sean más autogestionadas y haya un estímulo mayor, la productividad aumentará y se producirá un equilibrio mayor entre las monedas, que hará que puedan eliminar quizá, ojalá sea muy pronto, ese doble rasero monetario, que eliminen una de las monedas, y que se pueda comerciar, pues quizá con divisas. Luego a mí me gustaría que la gente en sus casas a veces haga una reflexión sobre… Porque a veces el problema económico genera otro tipo de cosas, otro tipo de… Incluso yo diría que especulaciones. ¿Alguien puede imaginar una nación tan pequeña como Cuba, bloqueada por todas partes, la cantidad de dificultades que puede tener para salir adelante, pues por ejemplo en el comercio exterior? Porque uno de los problemas que apuntaba Raúl Castro es que hay que hacer un equilibrio entre lo que es la importación y la exportación. Uno de los problemas que tiene Cuba es que, por ejemplo, en el sector de alimenticio no produce lo suficiente y tiene que comprar mucho fuera. Eso es… Son cosas que a mí me dan que reflexionar y me gustaría que la gente le diera un poquito la bola y pensara muchas veces, cuando escucha a los medios de comunicación, criticar qué es Cuba, que lo comparen, por ejemplo, con los países, con nuestros países. Porque incluso nuestros países, que son países que han robado a las economías latinoamericanas, lo que están haciendo es hundir a la persona y contar solo la carterita del dueño de la fábrica. Del que más tiene. Claro. Sí, estamos en un momento importante en el proceso de actualización del modelo económico cubano. Todo esto está derivado de la aprobación del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba de la actualización de la política económica del Partido de la Revolución Cubana. Se le está dando un seguimiento, como no puede ser de otra manera, por la más alta dirección del partido, el Estado cubano y se sigue planteando la necesidad de ser más eficiente, de ahorrar y elevar la productividad. Claro, para ello es necesario y en eso se está la transformación total del sistema empresarial. ¿Para qué? Para que esa economía, que es en definitiva donde se produce, donde es la médula espinal de todo el sistema cubano, pues pueda ser sostenible, produzca riqueza y a la vez garantice que sea sostenible ese modelo. El avance, según en palabras del presidente cubano, Raúl Castro, se está produciendo, o sea, se va avanzando dentro de la complejidad. Hay que tener en cuenta que es un cambio, bueno, es una revolución económica dentro de la revolución cubana donde se está, bueno, en primer lugar, se ha reestructurado, hay un proceso de reestructuración de toda la administración central del Estado y se está llevando a cabo un modelo que es novedoso en, digamos, en el sistema económico cubano, en la economía cubana, que tiene que marchar, tiene que marchar. Para ello, se están actualizando, reciclando los cuadros dirigentes y una de las cosas fundamentales, tú hablabas, José, de ese 50%, pues sí, las empresas, después de cumplir con, o sea, con la política tributaria o la ley tributaria, después de cumplir con los compromisos con el Estado cubano, pues puede quedarse con un 50% de las utilidades y eso sirve para, que le sirva para estimular a los trabajadores de acuerdo a la productividad, para realizar inversiones en la misma empresa, renovar, renovar, etcétera, y, bueno, mantener un ritmo de desarrollo y de actividad que sustente los, digamos, los programas acordados, los programas productivos de una empresa determinada. Hay un tema importante como es, que es la propuesta de Marino Murillo, el Consejo de Ministros, del primer grupo de 126 cooperativas no agropecuarias. O sea, hasta ahora, este, dentro de este proceso se estaban realizando cooperativas en el sector agropecuario y ahora se está extendiendo a otras áreas, como es el transporte, la construcción, los servicios y se va en próximo, se señala que se iniciarán próximamente 111 mercados agropecuarios dentro de esa 126 cooperativas, 111 mercados agropecuarios y 5 estarán asociados a los servicios de transporte de pasajeros, 6 a servicios auxiliares de transporte, 2 para reciclaje de desechos y 12 relacionados con actividades de construcción. Es decir, que se está ampliando este sistema de cooperativas que yo creo que es una de las medidas dentro de la concepción socialista de la revolución cubana importante para dinamizar la economía y la productividad en el país. Es decir, con la premisa también de elevar la producción de alimentos, tú lo has mencionado, para reducir importaciones y a la vez que ese ahorro pues sirva para invertirlo en otras áreas necesarias para el desarrollo de la economía.